Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te trae esta Copa América? Bueno, contento. La verdad que disfrutar de la segunda Copa América, ya me había tocado en 2021, es algo muy lindo siempre representar a Uruguay y obviamente en una competición como esta es algo que se disfruta muchísimo. Hiciste tu primer gol en la selección mayor. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fueron esos segundos previos y posteriores al gol? No, muy lindo, muy lindo. Se disfruta muchísimo. La verdad que hacer un gol con la selección es algo soñado. Y bueno, justo en la jugada previa, Maxi Araujo me dijo, dale que esta la ganas vos. Y bueno, justo fue ahí la pelota. Nico, la verdad que levantó un buen centro y bueno, pude conectar de cabeza. Conexión del Mengao. Conexión, conexión. ¿Qué se siente representar al país, representar a esos 3 millones en un torneo tan importante, en el torneo más importante del continente? Y la verdad que primero es una alegría inmensa y una responsabilidad que obviamente que tenemos los 26 jugadores que estamos acá, que sabemos que estamos representando un país, que es algo increíble, pero es una responsabilidad linda, que se disfruta muchísimo y obviamente que es dejar en máximo por un país entero. Sin hacer mucho ruido, calladito, fiel a tu estilo, ya sumás 37 partidos con la selección. Solo 6 futbolistas de este plantel tienen más partidos que vos. ¿Sentís eso? ¿Te sentís ya en otro rol? Ya no más de juvenil, sino de jugador más importante. No, no, no. Yo creo que hay muchos jugadores por experiencia, por los lugares donde están jugando también. No es solo obviamente la presencia acá en la selección, sino el lugar en donde juegan la liga, con la clase de jugadores que comparten el día a día. Creo que todo eso lleva un conjunto de que vienen acá a la selección y obviamente que por más de que tengan de 5 a los que tengan, los partidos que tengan, la verdad que se respeta. Y siempre hasta el día de hoy, desde el día 1 que me tocó estar acá, sentí eso. Que llegue el que llegue con los partidos que tengan, te hacen sentir uno más. Entonces obviamente que creo que eso que se vive diferente. Es un plantel que te recibe de la mejor manera y no importa, no miran de dónde venís o los partidos que tengas. Sos escuchado desde el primer día. Hablando de referentes, tenés una relación muy linda con Luis Suárez. Sí, es una amistad rara. Siempre nos estamos jodiendo, pero la verdad que es algo muy lindo. Creo que para todos los uruguayos, lo que nos representa Luis como jugador, lo viví de niño, verlo en la selección y hoy día compartir con él estas instancias. Con él la verdad que se disfruta muchísimo. Se ganó en el debut, pero ahora toca a Bolivia, un partido clave. Sí, bueno, ya nos enfrentamos, no era habitual Panamá porque no es que lo tenemos en las eliminatorias, pero sí a Bolivia lo conocemos un poco más. Así que ya jugamos contra ellos, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, lo conocemos un poco más. Así que nada, trabajamos de la mejor manera estos días previos. No son muchos los que tenemos para preparar el partido, pero se preparan de la mejor manera para enfrentarlo mañana con todo. Segundo, sea donde sea que vaya la selección en esta Copa América, está lleno de uruguayos, es impresionante. ¿Te imaginabas en la previa que iban a vivir esto? La verdad que es increíble. Personalmente, vaya donde vaya es increíble, pero siempre te encontrás con algún uruguayo. Y la verdad sí me esperaba, pero no de la magnitud que hay acá. Pensar que somos un país de 3 millones y la cantidad de gente que hay acá apoyándonos, estamos esperándonos a la fuera de los hoteles, de los entrenamientos, es increíble. Y la verdad que da ese empujoncito para dar un poco más y da ese plus para representar a Uruguay, como te digo, de la mejor manera. ¿Para cerrar? ¿Para qué está Uruguay? No, estamos para parar el máximo, como siempre. Yo creo que esas responsabilidades que nos ponen extra por afuera, las ponen ellos, periodistas, por decirlo de alguna manera, o la gente misma externa al fútbol. Acá el grupo, lo que somos y lo que estamos, sabemos para qué estamos, para qué vinimos. Y nosotros vamos a seguir de la misma manera del primer día que llegamos acá, sin hacer ruido, como dijimos el primer día. Hacerlo de la mejor manera, prepararnos, mirar al rival que tenemos enfrente y dar siempre el máximo. Muchas gracias, goleador. Muchas gracias. Muchas gracias.